Hay una salida en la oscuridad Hay una salida en la profundidad Hay una salida en el más allá En el más allá Hay una salida Pero no sé volar Hay una salida, no sé en dónde está Hay una salida en algún lugar Yo puedo escapar de la realidad Yo puedo escapar, pero no va a cambiar Esta historia se va a repetir Nada más si es que no, no logro No logro salir No tengo el valor para saltar Para volar I can see the sun is shining I can feel the touch of your hand I can see the moon is up there I can feel all the things you say All the things you say Things you say Things you say No, 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 no I can feel the energy No, no, no No, no No, no No, no No baptized ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!